Yo creo que es una de las exponentes más importantes del canto lírico en México en el último cuarto de siglo, del siglo XX y hasta el presente. María Luisa Tamés es irrepetible, irrepetible por el hermosísimo timbre, por el enorme volumen, por la carga emocional que sabía imprimirle a sus personajes, por su desenvolvimiento escénico, por su personalidad avasalladora, por su carácter, por el cariño que sabe compartir con el público. María Luisa es una de las artistas, de las voces más espectaculares que ha dado el medio de ópera. Bueno, por supuesto, a nivel mundial, yo creo que María Luisa, la voz, es de una calidad espectacular y como artista es innegable su talento. Yo creo que una de las características más importantes de María Luisa es la honestidad. Ella siempre cantó con muchísima entrega, siempre dio, siempre da cada vez que se sube al escenario. Entonces, la verdad es que creo que esa es la característica fundamental de María Luisa, que ella siempre ha cantado con total honestidad, da todo lo que tiene y la verdad es bastante. Para mi punto de vista, es la voz femenina mexicana más importante en cuestión de instrumento. La más impactante que yo me topé en México, no hay ninguna voz de estas dimensiones y sobre todo acompañada de una persona maravillosa, de una mujer incapaz de hacerle daño a nadie, al contrario, una mujer volcada siempre a ayudar a los demás. Además, un ser humano extraordinario, María Luisa, la verdad la recuerdo con muchísimo cariño y cada vez que la veo me da un enorme gusto, porque es una persona maravillosa y una carrera infinita. La maestra María Luisa Tamés realmente representa una personalidad muy, muy fuerte dentro del ambiente de la lírica mexicana. Su Madame Butterfly era verdaderamente arrebatadora, su traviata, bueno, levantaba pasiones. Yo creo que todos los papeles que hizo como soprano verdaderamente fueron inolvidables y después continuó conforme su voz fue desarrollándose, ampliándose hacia el centro, adquiriendo otro cuerpo. Entonces amplió su repertorio, fue cantando otros papeles hasta llegar a trasladarse al repertorio de mezzo-soprano donde ahora se está desarrollando. La verdad es que la suya es una carrera brillantísima y estamos pues muy contentos todos de verla, de seguirla viendo y escuchando. Yo recuerdo muchísimas actuaciones de María Luisa con el maestro Enrique Arturo Diemeque en la obra espléndida de Villalobos, La Selva del Amazonas, en la que ella tapaba al coro y a la orquesta. Entonces eso finalmente hace que el cuerpo se estremezca a uno como público. ¿Qué puedo decir? Tengo el privilegio de haber cantado con ella. Si la memoria no me falla, cinco óperas. Así que estoy encantado de que le haga un homenaje. Creo que es muy, muy merecido. Bueno, canté con ella Carmen, Butterfly, La Vida Breve, Traviata y Tosca. Cuando yo hice mi debut en el Palacio de Bellas Artes, cuando hice mi primera audición, no mi debut, cuando hice mi audición en Bellas Artes para el maestro Enrique Patrón de Rueda y para Nacho Toscano. Y cuando me pidió el maestro Patrón de Rueda audicionarle a la Madame Butterfly, que me la ofreció, me dijo, sí, pero tienes muy poco tiempo para aprendértela. Dije, maestro, déme la oportunidad. Y ella fue a escuchar esa audición. Y cuando yo empecé a cantarla, no me la sabía bien todavía. Y ella subió al escenario a cantar los duetos conmigo en esa audición. Y de verdad, yo creo que ella fue parte importante para que me dieran ese protagónico, esa gran responsabilidad. Yo no olvido esas pequeñas cosas que para mí fueron muy grandes en su momento. María Luisa y yo hicimos una gran amistad, una relación de amigos de muchos años y que no para. Tengo la fortuna de conocerla desde el primer concurso de Carlo Morelli en 1980, en que nos inscribimos las dos. Y cuando yo la escuché, dije, no, bueno, esta muchacha va a ganar. O sea, verdaderamente me parecía así espectacular. El timbre de su voz, el color, la potencia, la pasión, todo lo que ella hacía, me parecía verdaderamente espectacular. Entonces con María Luisa, pues yo tengo una relación de amistad profunda, muchísimo cariño. De las primeras cosas que yo me acuerdo que me tocó hacer con María Luisa fue Falstaff. Hicimos con el maestro Mata, hicimos Falstaff. Hoy por hoy yo creo que no hay una voz de la importancia que tuvo María Luisa Tamés en su momento. Así pues, considero que el homenaje que el Instituto Politécnico Nacional le está rindiendo a esta figura fundamental de la ópera en México es muy merecido. Y seguramente el público que tenga oportunidad de presenciarlo le hará sentir justamente ese cariño y esa admiración a la que me refería yo antes. Es una artista, es una persona muy especial y pues la verdad quiero felicitarla personalmente en este medio y agradecer a ustedes la oportunidad por este homenaje muy merecido porque ha dado mucho, sigue dando y ojalá y nos dure muchos años más. Querida María Luisa, te mereces este homenaje, este reconocimiento a tu voluntad, a esa responsabilidad que siempre ha estado en ti y te mereces porque eres una gran persona y una gran, gran cantante, la voz más importante que yo haya escuchado femenina en este país. De todo corazón, todas mis felicitaciones, todo mi cariño y yo quiero pensar que realmente sí el ejemplo de María Luisa inspire a los jóvenes para tener esa imagen y llegar a ser un día como ella y pues con mucho, mucho cariño, un gran abrazo de todo corazón. Felicidades. Felicidades.